El secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el gobernador Egidio Torre Cantú, encabezaron en Tampico la ceremonia de votadura del buque Patrulla Costera Mitla PC-334. El titular de la Marina Armada de México señaló que el navío representa un orgullo para la institución y extendió un reconocimiento al personal del astillero de Marina de Tampico, que participó en la construcción de la unidad. Es un honor encontrarme nuevamente en este bello estado de Tamaulipas, cuya ubicación geográfica lo ha convertido en una de las zonas estratégicas más importantes de nuestro país. Dijo que esto es parte del esfuerzo que el gobierno federal realiza para modernizar la Secretaría de Marina, al tiempo que reconoció la coordinación entre el Instituto Armado y el gobierno de Egidio Torre Cantú, para prevenir la inseguridad de la entidad. En la medida en la que avancemos en la construcción y remodelación de unidades navales, aumentará también nuestra capacidad logística y operativa. Por su parte, la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, quien acudió a la ceremonia como madrina de la embarcación, pidió a la tripulación realizar sus labores con entrega, vocación y servicio. A la primera tripulación de la Patrulla Costera Armada República Mexicana, Mitla PC-334, les pido que cada comisión asignada la desempeñen con entrega, alegría, calidad humana y vocación de servicio. Su quehacer a bordo dará muestra del espíritu que los caracteriza como miembros de la Armada de México para salvaguardar la paz en los mares del territorio nacional y mantener el Estado de Derecho. El buque Patrulla Costera Mitla es una embarcación de clase Tenochtitlán que sustituirá a la clase Azteca como parte del programa permanente de sustitución de unidades de superficie de la Marina y se unirá a las labores de patrullaje, vigilancia y prevención de la seguridad de mares territoriales de México y zona económica exclusiva. Es la cuarta embarcación de este tipo fabricada en las instalaciones tamolepecas de la Armada de México y su construcción inició en diciembre de 2013 y concluyó en marzo de este año.